Ya no tengo ni traigo dinero, pa' seguir tomando Esta herida que traigo en el alma, me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo, ya todos se fueron Solamente me acompaña uno, y es el cantinero Cantinero, sirva más de todo, mañana le pago Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien briado El borracho, me dicen a diario, y a mi me critican Y es que ellos no saben que traigo, una pena maldita Cantinero, traiga más de todo, mañana le pago Esta noche, le juro mi amigo, me pongo bien briado El borracho, me dicen a diario, y a mi me critican Y es que ellos no saben que traigo, una pena maldita Música 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 Música